¿Por qué lo firman? ¿Por qué hablaban de 15 años? Hay una regla que se llama 10, 14 años La regla de firmarlo no es llevárselo ¿Podrías hablar más alto, Juan Carlos? La forma de llevárselo, de firmarlo no es llevárselo sino que darle su proceso para buscar el momento adecuado cuando ya estén listos porque la academia puede ser de 15 a 15 años y medio y va a ser firmado en Estados Unidos porque tiene que ser de 16 años y medio o sea que todavía para llevárselo no pero si le vas dando seguimiento y si un muchacho que ya tiene las cualidades de él va a estar muy peleado sobre todo ahorita que venga el Nacional entonces lo firmamos no solo para adelantarnos sino porque yo soy juganteco estamos aquí y el equipo de Abelardo, Miguel y mis hijos lo entrenan desde más su vida entonces ahí se va dando porque muchos scouts dicen oye deja algo no es que deje algo, nosotros vivimos aquí o sea que tenemos la posibilidad estando pelotero que hay en la Liga Yucatán que están saliendo buenos muchachos ¿Cuánto ya ha sido más? Tengo aquí abajo en total con unos 15 muchachos yucatecos ya como 6 debutados en la Liga Mexicana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!